Bienvenidos a esta aventura. Hoy aprenderás a usar interacciones de tipo Snap para interactuar fácilmente con objetos ajustándolos a una posición predefinida. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto con los enlaces a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. Continuamos con nuestra serie enfocada en el desarrollo de realidad virtual y mixta para MetaQuest. Si te perdiste algún capítulo, en la descripción encontrarás los enlaces a todos los capítulos de esta serie. Ahora sí, hablemos de la interacción Snap. Es ideal para asegurarnos que un objeto se coloque de manera fácil y precisa en una ubicación predefinida y también para establecer posiciones predeterminadas a las que el objeto regresará al finalizar la interacción. Así, evitamos que objetos importantes se pierdan en el entorno y garantizamos una experiencia más fluida para el usuario. Para implementar la interacción de Snap a un objeto, empezaremos creando una nueva escena. File, New Scene, Basic, Create, Main Camera no la necesitamos, eliminamos, Control-S para guardar, la guardaremos en Scenes y la llamaremos Snap Interaction. Guardamos. Ahora, para interactuar, agregaremos rápidamente el prefab del Rig que viene con todas las interacciones. Así que en la ventana Project, en búsqueda, buscamos OVR Camera Rig Interaction. La búsqueda la cambiamos a All, arrastramos el prefab a la jerarquía y el objeto con el cual vamos a interactuar será el cubo. Desde luego, ustedes pueden interactuar con cualquier modelo 3D. El proceso es exactamente el mismo. Creamos el cubo, clic derecho, 3D Object, Cube. La posición la cambiaremos en X, 0, en Y, 1.25 y en Z, 0.35. La escala, 0.15 en X, Y y Z. Acá está nuestro cubo. Y para poder interactuar con este cubo, para poder agarrarlo, en la jerarquía, hacemos clic derecho sobre él, bajamos y en Interaction SDK, seleccionamos Add Grab Interaction. En esta ventana, agregamos el Rigibody, Fix All y creamos la interacción. Desde ahora, podemos interactuar con este cubo. Podemos agarrarlo. Así que comencemos a definir el Snap. Volvemos al padre de este objeto y en el Collider debemos asegurarnos que está activado y Trigger. Ahora, dentro de este GameObject, crearemos un objeto vacío. Clic derecho, Create Empty, que llamaremos Snap Interactor. En este GameObject, agregamos un componente del mismo nombre, Snap Interactor. Y acá debemos hacer una referencia a Pointable Element, ya que es el componente que procesa todos los eventos de interacción, es decir, cuando el objeto es seleccionado, soltado, tocado, etc. En este caso, es Grabable. Así que, hacemos una referencia, arrastramos y SDK Hand Grab Interaction. También tenemos una referencia al Rigibody. Y si bajamos, tenemos las opciones, las cuales son muy interesantes. Ya entraremos más en detalle. Pero primero, vamos a definir el Snap Interactable. Así que, fuera del cubo, creamos un objeto vacío, Create Empty, que llamaremos Snap Interactable. Ahora, este es el GameObject que debemos posicionar en el lugar donde queremos que el objeto haga el Snap. Es decir, a donde el objeto se va a mover. La posición la definiremos. 0.35 en X, 1 en Y y 0.35 en Z. Ahí está. Desde luego, en este GameObject debemos agregar un par de componentes. Empezando por un Collider. Box Collider. Agregamos también un Rigibody. 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 Acá, desactivamos Gravedad. Y activamos East Kinematics. Algo muy importante a destacar, es que el Collider define la zona donde se activará el Snap. Es decir, cuando llevemos el objeto a esta área, a esta zona, y lo soltemos, el Snap se ejecutará, posicionándolo en el centro, posicionándolo en la posición de este GameObject. Este Collider puede ser una esfera, una cápsula, o como en este caso, una caja. Ahora, volvemos al inspector, ya que nos hace falta el componente más importante. Buscaremos Snap Interactable. Agregamos. Y listo. Así de sencillo es crear el Snap. Pero antes de probarlo, agregaremos un par de detalles. Primero, crearé un objeto que mostrará la zona del Snap. Así que, en Snap Interactable, crearemos otro cubo. Clic derecho. 3D Object Cube. Lo haré un poquito más grande. La escala, 0.155 en X, Y y Z. Ahora, crearé un material. Clic derecho. Create Material. Lo llamaré Snap Visual. Acá cambiaremos el Rendering a Transparente. Y el color. Seleccionaré un verde. Y para que sea transparente, moveremos el alfa hasta 100. Se lo agregamos a nuestro cubo. Que también llamaré Snap Visual. El Collider no lo necesito. Y ahora, ajustaré el tamaño de este Collider para que sea del mismo tamaño del cubo. 0.155 en X, Y y Z. Por último, crearemos una mecánica para que este cubo se desactive cuando se haga el Snap. Y se active cuando el objeto esté fuera del Snap. De esta manera, sabremos dónde quedará posicionado el objeto. Para ello, agregaremos un nuevo componente. Add Component. Y buscaremos Interactable Unity Event Warper. Agregamos. Y en este componente están todos los eventos que son llamados cuando ocurre una interacción con el Interactable. Así que acá debemos referenciar Snap Interactable. Y lo que haremos es que en el evento One Select, es decir, cuando el Snap se active, desactivaremos este objeto, arrastramos. En función buscaremos GameObject, SetActive. Quedará en falso. Y en el evento One Select, es decir, cuando no esté el Snap, lo activaremos. Arrastramos. GameObject, SetActive y activamos. Y listo. Guardamos, Control-S y vamos a probar lo que hemos construido. En realidad virtual, agarramos el cubo, lo llevamos hacia el Snap y ¡voilá! Al soltarlo dentro de la zona del Snap, se ajusta perfectamente a la ubicación que hemos definido. Como pueden observar, cuando el objeto activa el Snap, el cubo verde desaparece y al sacarlo vuelve a aparecer. ¡Perfecto! Volvamos a Unity para continuar. Ahora, exploraremos las opciones del Snap. En nuestro objeto, seleccionamos Snap Interactor, abrimos Opciones y para usarlas y ejemplificar todo, duplicaremos el Snap dos veces. Entonces, Control-D, a este Snap le cambiaron la posición en X a 0 y a este a menos 0.35. Volvemos al Snap Interactor, las opciones y comenzamos con Snap Post Transform. Es la transform que actúa como pivote del objeto cuando éste se mueve hacia el punto del Snap. Por defecto, utiliza la transform del GameObject donde está el script Snap Interactor. Entonces, si cambiamos este pivote, por ejemplo, a la esquina del cubo, al realizar el Snap, esta esquina quedará en la posición del Snap. Es decir, quedará en el centro de nuestro cubo verde. Luego tenemos Default Interactable. Es el punto de Snap predeterminado donde se posiciona el objeto inicialmente. El objeto permanecerá en este punto hasta que se interactúe con él. Acá, referenciaremos uno de los Snap que hemos creado, el del centro. Es el Snap número 1. Arrastramos. Luego tenemos Time Out Interactable. Es el punto de Snap al que el objeto se moverá automáticamente después de cierto tiempo, una vez que la interacción haya terminado. Es decir, si tomamos el objeto, lo movemos y lo soltamos, después de cierto tiempo, el objeto regresará a ese punto de Snap. Acá, referenciaremos este punto de Snap, el primero que hemos creado. Y este tiempo lo podemos asignar en el siguiente campo, Time Out. Así que acá agregaré 3 segundos, 3. Entonces, en este punto, nuestro objeto puede interactuar con cualquiera de estos Snaps. Pero, ¿qué pasa si no queremos que interactúe con este? Para ello, usaremos Interactable Filters. Estos filtros funcionan con etiquetas y nos permiten indicar con qué interactor este Interactable puede interactuar. Entonces, seleccionamos los Interactables, es decir, los Snaps, los seleccionamos todos. Agregaremos un nuevo componente, Add Component, y buscaremos Tag Set. Agregamos. Abrimos acá, hacemos clic en Más. Y agregaremos un tag, una etiqueta a cada uno de ellos. El primero, como queremos que interactúe con el cubo, agregaremos Cube. El segundo también, Cube. Y al tercero le agregaremos otra etiqueta, por ejemplo, Sphere. Ahora, volvemos a Snap Interactor. Y acá agregamos otro componente. Agregamos Tag Set Filter. En Opciones, agregamos las etiquetas requeridas y las etiquetas excluidas. Como requeridas, agregaremos Cube. Acá les aconsejo que agreguen solo una etiqueta. Y en las excluidas, agregamos las etiquetas con las cuales no queremos que este Interactor interactúe. Acá sí podemos agregar más de una etiqueta. Agregaremos Sphere. Y para terminar, debemos hacer la referencia Tag Set Filter dentro del Snap Interactor, dentro de las opciones. Abrimos. Y en Interactable Filters, arrastramos. Y listo, hemos terminado. Guardamos, Control S y vamos a probar lo que hemos construido. Volvemos a Realidad Virtual. Y como pueden observar, nuestro cubo se coloca en el Snap predeterminado. Y si lo dejamos fuera de un Snap, después de 3 segundos, regresa al Snap que definimos como Time Out. Ahora, cuando lo llevamos al tercer Snap, no funciona, ya que lo hemos excluido. ¡Perfecto! Así terminamos este video. Ya sabes, si quieres aprender más acerca de Realidad Virtual y Aumentada, no olvides suscribirte. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima!